La ciudad de Tijuana se ubicó dentro del ranking de las 50 ciudades más violentas a nivel mundial del 2021, en cuarta posición con 2.124 crímenes, solo después de Zamora, Ciudad Obregón y Zacatecas. Aunque la tendencia de homicidios va a la baja en lo que va del 2022, han sido asesinadas hasta este mes de marzo 335 personas, 41 de ellas son mujeres. Y aquí la cuestión importante es que la estrategia ha ido tendiente a atender las causas, por supuesto, al atacar a las estructuras que, como ustedes bien saben, tienen conexión de causalidad del narcomenudeo con los homicidios que se han ido presentando en un porcentaje muy alto. 400 elementos del ejército mexicano arribaron a Tijuana para atender esta problemática. Se trata de la Fuerza de Tarea Conjunta México, que estará sumando a las tareas que emprenden las autoridades federales, estatales y municipales. Esta Fuerza de Tarea Conjunta está integrada por personal de infantería, paracaidistas y fuerzas especiales. Su misión es fortalecer el Estado de Derecho. Y obviamente esto va a contribuir a que las actividades cotidianas de la sociedad tijuanense se desarrollen en una atmósfera de tranquilidad y paz. El personal de esta fuerza de tarea cuenta con gran novilidad y capacidad de despliegue operativa. Tienen ya la información de la problemática para atenderla. Patrullajes como este estarán realizando los más de 400 elementos del ejército mexicano que llegaron aquí a la ciudad de Tijuana. Recorrerán las principales colonias peligrosas como esta, la delegación Sánchez Taboada. Esperemos que realmente sirva el apoyo aquí de los soldados para nuestra comunidad que ya ve qué no nos ha pasado últimamente de todo. Mucha delincuencia, en la noche ya no podemos salir. Yo en lo personal ya no salgo a la noche porque en la área que vivo muchos malandros. Esta fuerza militar que permanecerá de manera indefinida se estará apoyando con las operaciones de un helicóptero Black Hole de la Guardia Nacional. En Tijuana, Alberto Helenes para IRCN Unirradio Informa.